Los esfuerzos por salvar la vida de Asia Bibi continúan. La campaña puesta en marcha por Acte Oír está dando sus frutos. Su objetivo ha sido concienciar a la sociedad española respecto de la situación crítica de los cristianos perseguidos. En este caso, centrándonos en Asia Bibi, madre de familia católica, que desde 2009 se encuentra en el corredor de la muerte por mantenerse firme en la fe. Acte Oír está actuando para lograr su pronta liberación y así ha asumido los costes de su defensa ante los tribunales pakistaníes. Bueno, nos acompaña Ignacio Alsuaga, que es presidente de Acte Oír. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Que conoce bien este caso, que lo has vivido además personalmente allí. ¿Cuáles son tus impresiones más vivas de ese viaje? Que acabas de concluir además, creo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Volvimos hace dos semanas y estuvimos con la familia Bibi, con su marido, con dos de sus hijas, con sus abogados. El mensaje que nos transmitieron es de esperanza en cuanto a que se ha presentado un recurso, una apelación a esa condena a muerte que se produjo en una sentencia en primera instancia. Ellos creen que el recurso se va a ganar, lo que no saben es cuándo. Entonces hay una situación de preocupación y de inestabilidad. Creen que va a salir de la cárcel, pero esa salida de la cárcel se puede producir dentro de un mes, dentro de seis meses o dentro de dos años. Y por lo tanto, Asia Bibi sigue separada de su familia, en una celda separada del resto de los presos. Y bueno, la situación de inestabilidad además de Pakistán en estos momentos, ayer hubo un atentado de los talibanes en el aeropuerto de Karachi, tampoco ayuda a facilitar que Asia Bibi se celebre ese juicio y que pueda salir de la cárcel. Bueno, está todo en manos de los abogados, está ese juicio en proceso, pero a partir de ahora, ¿qué tenéis previsto para poder ayudar a Asia Bibi? Pues nosotros vamos a seguir colaborando con los gastos legales de la defensa de Asia Bibi. Vamos a seguir hablando de su caso en España y también en los organismos internacionales. Nos lo pidieron los abogados con los que estuvimos. Cuando estuvimos ahí, estuvimos rodando un documental con un equipo de periodistas de Polonia que nos reunimos allí en Lahore, en Pakistán, que muestra la situación de Asia Bibi y el caso de Asia Bibi y la situación de los cristianos en Pakistán, que son la última casta, los marginados, los discriminados. Y lo que queremos es que los españoles y los ciudadanos en general de los países occidentales tomemos conciencia y cada vez seamos más conscientes de lo que ocurre allí para que esa corriente de solidaridad que se ha producido en Televisión, que ha estado hablando de este caso durante mucho tiempo, pues se multiplique y finalmente esa presión internacional logre que los derechos de los creyentes cristianos sean respetados en países de mayoría islámica, como es Pakistán. Bueno, tú has estado allí, has estado en Pakistán, nos decías que has vuelto hace apenas un par de semanas, pero desde aquí, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para intentar que esa esperanza de los abogados de Asia Bibi se convierta en realidad? Bueno, se me ocurre en tres formas. La más importante, rezar. Nos lo pedía el marido de Asia Bibi y nos decía, por favor, los españoles, seguir rezando para que Asia Bibi mantenga su fe, se mantenga fuerte y pueda salir cuanto antes y se reúna con su familia. En segundo lugar, hablando de la situación de los cristianos, del caso de Asia Bibi, a nuestros amigos, a nuestras familias, que seamos muchos los españoles que tomemos conciencia de esta terrible situación que vive una mujer, una madre de familia cristiana, condenada a muerte simplemente por creer, tener una confesión determinada en la cristiana, por creer en Cristo. Y luego, pues seguir colaborando con donativos. Hay entidades como Ayuda a la Iglesia Necesitada, que de hecho, parte de lo recaudado en esta campaña de apoyo a Asia Bibi, finalmente recaudamos más de lo que habíamos previsto y nosotros vamos a hacerle un donativo Ayuda a la Iglesia Necesitada para Pakistán. Hay otras entidades, pero Ayuda a la Iglesia Necesitada es una entidad de la Iglesia que desde hace mucho tiempo está apoyando a los cristianos pakistaníes y en otros países del Tercer Mundo. ¿Y cómo se puede hacer ese tipo de donativos? ¿A través de un teléfono, a través de una página web, para que nuestros espectadores lo sepan? Sí, en nuestra página web, que es www.aztoir.org y también en la página web www.maslibres.org cualquier persona puede hacer un donativo. Entonces, precisamente para contribuir a esta campaña. Nosotros hoy terminamos esta colaboración que hemos tenido con Trece Televisión. La verdad es que estamos muy agradecidos y nos parece además que está cumpliendo Trece Televisión y nosotros una función muy importante que es precisamente la de concienciar, la de dar información sobre algo que normalmente los medios no hablan, que es esa persecución silenciosa que sufren los cristianos en países como Pakistán. Desde luego, aquí vamos a seguir hablando de ello y también vamos a intentar salvar la vida de Asia Bibi. Así que, enhorabuena por esa labor, por ese trabajo. Muchísimas gracias. Y por contárnoslo aquí en Trece Televisión. Yo creo que tarde o temprano, pero lo lograremos y si Dios quiere, lo podremos contar y celebrar. Ojalá que sí. Gracias, Ignacio. Gracias.